¿A qué están destinadas? Porque aquí lo que parece es que empieza a haber una connivencia muy extraña, no solo de Podemos, que ya lo sabíamos todos los españoles, que estos señores de Podemos no son más que los que crearon el régimen bolivariano de Venezuela, porque siempre hablamos de ellos como financiados por Venezuela, pero la realidad es a la inversa, es que son ellos los que a través de CEPS, Roberto Viciano en Valencia, etc., empiezan a asesorar en su día a Hugo Chávez cómo montar ese régimen autoritario que ahora estamos viendo en Venezuela. Y aquí lo más grave es determinar si ahora no solo se está pagando ese favor o ese asesoramiento a Podemos, sino qué voluntades se estarían comprando, empezando por nuestro país. Y lo voy a decir muy claramente porque el cambio de postura de Pedro Sánchez, que lo hemos visto además en la sesión de control, negro sobre blanco, cuando negaba a Juan Guaidó ser el presidente legítimo de Venezuela, como había reconocido hace poco menos de un año, es que es muy sorprendente qué está sucediendo. Es más, Ábalos ya no es que se tenga que ir a su casa, es que Ábalos llegó a negar que haya entrado en espacio Schengen, la señora, digo Schengen porque él dice Schengen, cosa que a mí me sorprende mucho y me llamó la atención, porque yo siempre digo Schengen, y usted decía que no había entrado en el espacio Schengen. Digo, bueno, pues muy bien, no ha entrado en el Schengen, pero en el Schengen sí.